Hablemos de asuntos gastronómicos, curiosidades gastronómicas. Margarita de Saboya, que era una mujer hermosa, estaba casada con Humberto I de Saboya, que era el rey, odiaba el ajo porque la apartaba, según ella decía, del lecho conyugal. Dice en las crónicas, es que su marido tenía aliento de dragón por culpa del ajo y ella no podía soportarlo. El rey, que era un desmesurado comedor de pizza y que no quería dejar de serlo, se preocupó por la distancia que le había impuesto su esposa. Entonces, en 1889, le encargó al pizzaiolo Rafael Espósito que inventara una pizza nueva que no estropeara sus relaciones amorosas. No debía tener ajo, ingrediente que por entonces se usaba siempre. El pizzaiolo Espósito pensó una pizza cargada de simbolismo y utilizó los colores de la bandera de los italiani Uniti. Rojo, que fue el tomate, blanco, que fue la mozzarella y verde, la albahaca. Aquel invento maravilló al rey Humberto, que de este modo solucionó su problema. Y además, halagó muchísimo a Margarita. Aquella pizza llevó su nombre y ahora se come en todas las pizzerías y en la famosa pizza Margarita. Como nos gusta la pizza, trulala, como nos gusta la pizza, trulala, ya que le la longaniza, trulala, ya que le la longaniza, trulala, como nos gusta la pizza. Una vez, el príncipe de Condé, en otra época, ¿no?, invitó a Luis XIV a su castillo de Normandía. Condé sabía lo goloso que era el rey de Francia y quiso quedar bien con él. Y para eso mandó preparar un almuerzo extraordinario. A cargo de la preparación estaba el cocinero Batel, que era célebre en el reino por una de sus recetas, el lenguado a la normanda. El banquete comenzó con un preludio de cochinillos, faizanes y distintos tipos de sopas. Luis devoraba. Ya por ese entonces el rey tenía el estómago más grande del mundo. El príncipe de Condé, orgulloso, aseguraba que toda aquella maravilla era solo para ir preparando el terreno, que el plato principal vendría después. Pero la cosa se complicó. El cocinero Batel había organizado todo para que el pescado llegara fresco a la mesa real. Organizó una posta de veloces carruajes que debían llevar los pescados desde el muelle hasta el castillo, justamente en el momento en que Luis disfrutaba de las entradas. Pero el muelle estaba a 80 kilómetros de distancia, el muelle desde donde debían traer los pescados. No se sabe por qué los pescados nunca llegaron a tiempo para el banquete. La impaciencia del rey, que estaba ya cansado de faizanes, se hizo notar de tal modo que Condé, aterrorizado, fue corriendo hasta la cocina para pedir explicaciones. Pero no pudo reprocharle nada a su honorable cocinero, porque Batel, como no había podido cumplir con su palabra de servir al monarca, se había colgado de una viga en la cocina, se ahorcó. Hay una película que algunos de ustedes habrán visto, que se llama justamente Batel. El actor que hace del cocinero es, como en todas las películas francesas, Depardieu. Hace Depardieu. Y hay, es una película interesante porque hay una serie de detalles de ornamentación y organización de la mesa real, aparte de una muestra de cómo era el sistema de favoritas y tal, el lío que había, los líos amorosos que había en la corte. Luis XIV honró la memoria de Gerard Depardieu, mejor dicho, de Batel, como si fuera la de un soldado. Para el rey, una derrota gastronómica era tan grave como una caída militar. Pero, de todos modos, jamás volvió a sentarse a una mesa en el castillo de Conde. Aquí hemos contado alguna vez que Cleopatra solía disolver piedras preciosas para usarlas como ingrediente a sus comidas. También hacía eso el emperador Calígula. Una de sus tantas locuras, quizá la menos terrible, consistía en disolver piedras en vinagre para aderezar sus platos. Eso tenía que ver con una moda que por esos tiempos llamaba a ser la mayor ostentación de los banquetes. El capricho de Calígula por las perlas en vinagre llegaba hasta tal punto que para conseguirlas tenía a su disposición un grupo de guardias que requisaban las casas para expropiar perlas para que el emperador pudiera tomárselas con vinagre. Luis II de Baviera comía mucho. En el último año de su vida había aumentado 40 kilos. Su desenfreno era tal que, por su glotonería y otros asuntos, unos médicos liderados por el frenólogo Bernhard von Gooden lo declararon insano y uno de sus tíos fue nombrado regente. Luis ni se enteró de eso. Siguió con sus costumbres. Era adicto al pescado. Como no podía esperar a que los cocineros los prepararan, iba a la cocina del palacio y se lo mallaba crudo. Un día se levantó con antojo de sirena. Decía que el lago que bordeaba su castillo era habitado por sirenas suculentas. Luis II era aquel de los castillos. ¿Se acuerdan? El que hizo, todavía están los castillos, hizo construir castillos hermosos. Bueno, y fue a buscarla, fue a pescarla, y dice, voy a pescar una sirena. Y una mañana en que iba caminando en compañía del frenólogo von Gooden, Luis creyó ver una sirena y se tiró al lago y se hundió. Von Gooden saltó también al lago para salvarle la vida, pero Luis lo abrazó y lo arrastró al fondo con él. Lo extraño de este relato es que las sirenas de Luis despertaron su gula. En general, las sirenas clásicas despiertan el entusiasmo poético y si uno tiene más suerte, la lujuria. Así vienen las cosas. Primero, el entusiasmo poético. Y si uno tiene suerte, la lujuria. No dejen que primero venga la lujuria y después el entusiasmo poético, porque entonces uno sospecha que el entusiasmo poético no es otra cosa que un festejo de fuegos apagados. Una vez que se apagaron los fuegos y los juegos, uno empieza con los versitos. Y no debe ser así. Debe ser primero el versito. Y el mejor verso es el de la lujuria. Así funcionan las cosas, en cualquier parte menos en el castillo de Luis II. Estuve donde el discotecario, le conté esto, e hice encampié en las sirenas. Toda mujer que canta me ha parecido siempre una sirena. No por la parte ideológica de una sirena, que es un error, ¿no? Sino porque me parece que el canto en una mujer es de nota magia, de nota poder, y junta las dos fuerzas más poderosas que la naturaleza tiene, la música y la belleza femenina en el orden inverso. De manera que le solicité, no le solicité nada al discotecario, y me traje de mi casa una pequeña canción que hicimos para un radiocine que se llamaba Que Dios se lo abone. Y allí cantan, en un dúo de sirenas, cantan María Marta Pisi y Ruth Atagile, una canción que se llama Lleguas de la decepción. Y es un lindo dúo que humildemente me gustaría que escucharan.